Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La Policía Nacional en el marco de la segunda fase del plan Choque, el que la hace la PACA en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del grupo de delincuencia común conocido como Los Torcidos, donde fueron capturadas 10 personas, entre ellas dos menores de edad. Delinque en el sector de la Comuna 1 y 3 de la ciudad. Igualmente se efectuaron 8 allanamientos, de los cuales se capturaron 8 personas y la aprehensión de dos menores de edad, que venían trabajando en las líneas de microtráfico acá en la ciudad. Pero que igualmente, gracias a la red de participación cívica, el suministro de información, que es un elemento vital para el desarrollo de operaciones, nos permitió dar, inicialmente en ese trabajo articulado con la Fiscalía, conseguir las órdenes de allanamiento y con el resultado de estas capturas. Los registros y allanamientos que permitieron la detención de las personas se registraron en una vivienda ubicada en el barrio Arenal, barrio La Victoria 2 y el barrio El Belén. Igualmente, en esos allanamientos se incautó un arma de fuego, una granada y 1.525 gramos de estupefacientes. Y pues, digamos que gracias al trabajo investigativo por parte de nuestras unidades de policía judicial de la seccional de inteligencia y de la Sijín, igualmente, pues permitió que con estos allanamientos pusiéramos a buen recaudo estas personas. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, municiones y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica.